La pasión mía por el agua como hice desde muy joven cuando me inscribí en el primer curso de buceo que hice y de ahí ya la afición por el agua se me convirtió ya en algo más que eso, sino como una especie de vida. Y comencé a estudiar en la Armada Nacional en 1998 y empecé a estudiar Ingeniería Naval. En este momento ya hice otro curso que se llama Patrón de Yate, que es de la Marina Recreativa. Yo soy profesional en administración de empresas y creamos ServiTotal como una empresa familiar. Y el año pasado se nos dio la oportunidad de construir el barco, que fue como la culminación de ese sueño que yo tenía y pude juntar mis dos pasiones, que es la construcción con la navegación. Cuando aparece la oportunidad de construir el barco, tenemos un diseño ya visto en internet y con la ayuda de mi cuñado, que es ingeniero civil, él mejora el diseño, mejoramos también toda la parte que tiene que ver con la navegación y pude combinar mi pasión por la construcción y la navegación. Durante tres meses estuve yo a bordo de la estructura que mi cuñado hizo y yo hice prácticamente el resto, con toda la reglamentación náutica y fluvial y con los conocimientos que yo ya traía de la Armada Nacional y con los estudios que hice yo como Patrón de Yate. En diciembre del año pasado terminamos la construcción del barco. Ha sido de mucha acogida aquí en el embalse, la gente lo ha conocido mucho y les ha gustado mucho el diseño y de ahí surge la idea de montar astillero, que este no sea el único barco que construimos sino muchos más, con diseños propios o si aparece algún cliente o algo con su diseño, tener también la oportunidad y la opción de construirlo. Prácticamente esos son los que nos estamos enfocando ahora como negocio, en ServiTotal, aunque sin abandonar nuestros clientes anteriores en la parte de mobiliario, instalaciones de audio y video, instalaciones eléctricas y todo eso, y las construcciones livianas. La especialidad de nosotros cuando empezamos como empresa fue la construcción de estructuras livianas. Ahí fue donde conocí a Easy comprando los materiales allá y la atención me pareció muy buena, los precios, y ahí fue donde me propusieron ser socio experto. Me gustó mucho la propuesta, lo hicimos y ya llevo cuatro años siendo cliente de Easy. La empresa fue cubriendo otros frentes y empezamos a hacer muebles modulares, instalaciones eléctricas, de audio y video, y ya no nos aparece la oportunidad de construir el barco y nos pareció muy apropiado comprar los materiales en Easy porque cumplían todos los requisitos que necesitábamos para el barco. Los materiales que conseguimos en Easy para la construcción del barco fueron los mamparos que son en PVC, que es una placa machimbrada que permite hacer una construcción muy rápida, muy fácil y es un acabado muy limpio. También está la estructura interna de los mamparos que son en zinc, que es la que se utiliza en las construcciones livianas tipo drywall, superboard. También conseguimos lo que fue toda la parte de maderas de mobiliario, o sea, los muebles que se ven, porque la cubierta sí, la madera no la manejan. Pero lo que fue un mobiliario nos daban la facilidad de yo hacer el diseño, sacar el despiece y me mandaban todas las piezas ya cortadas y enchapadas para hacer la instalación y el ensamble acá. También compramos allá en Easy lo que fueron las puertas de los baños y la habitación privada, compramos la cocina, la nevera, los electrodomésticos, compramos todo lo que es el mobiliario del baño, como tales como sanitarios, duchas, los gabinetes del espejo, decoración también compramos allá como fueron las lámparas, la iluminación, los paneles LED, hasta el equipo de sonido del barco también lo compramos en Easy. Todo fue adquirido en Easy y cumplía con todos los requisitos que necesitábamos para el barco y nos dieron muchas facilidades, nos trajeron los materiales hasta acá, hasta Guatapé. Entonces nos sentimos muy cómodos siendo clientes de Easy y por eso seguimos siendo como tipo de asociado, no por ser socio-experto sino como una fusión de negocios y ya nos hemos vuelto, ya nos conocen, nos conocemos a los de Easy y por eso nosotros seguimos casados con Easy. Este sueño de construir mi primer barco y tener un barco se hizo realidad gracias a Easy porque cumplieron con todos los requisitos que se necesitaba para la construcción de él. Entonces yo estoy muy agradecido con Easy y todas las personas que hacen parte de él por ayudarnos a cumplir este sueño a mí y a mi familia. El barco está compuesto o tiene una dimensión de 14.2 metros de eslora. La eslora es el largo que tiene el barco por 6.5 metros de manga, manga es el ancho, para un total de 84 metros cuadrados en la cubierta principal. El barco tiene dos cubiertas, que es esta en la que estamos en este momento, que es la cubierta principal y la del segundo nivel, que es la cabina de mando. Los componentes del barco son, los mamparos están hechos en PVC, lo mismo que el cielo falso. La cubierta está hecha en una madera que se llama zapán. Tenemos dos baños, llamados también en una embarcación, como se llaman jardines. Tenemos el baño de la habitación principal, con vestir, y tenemos el baño del área social. Esta es la habitación auxiliar, está compuesta por dos camas tarimas y tenemos aquí los baúles de almacenamiento de ropa. Con esta habitación, en el solarium, nos comunicamos con la habitación principal. En la parte del solarium tenemos asoleadoras para que la gente disfrute del embalse y tenemos toda la parte mecánica del barco. Está el tanque combustible, motor y la planta eléctrica que nos genera toda la energía para el barco. Hacia adelante, o hacia la proa, como se llaman las embarcaciones, tenemos lo que es la sala, comedor, cocina y baño auxiliar. Esta es la parte social del barco, donde tenemos comedor, cocina y sala. Y en la sala tenemos la opción de los sofás convertirlos en camas dobles para mayor capacidad de pasajeros. Cuando tenemos cupo completo, la cantidad permitida es de ocho pasajeros más la tripulación, que está compuesto por la mucama, el grumete y yo, que soy el capitán del barco. Ahí sí lo recomiendo por muchas cosas. Primero, el servicio es espectacular, la atención al cliente es excelente. La facilidad de ser socio experto y comprar en venta de empresa es muy buena, porque los descuentos y la opción de comprar por internet y comprar vía telefónica es excelente. El servicio de transporte, el servicio de corte, la asesoría técnica que uno necesita cuando va a adquirir algún material o algún producto, la tiene inmediatamente. Y yo le recomiendo a la gente que si tiene empresa, puede asociarse como socio experto o vincularse a venta de empresa para tener todos esos beneficios que otorga Easy. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Yo, por ejemplo, no compro nada si no es en Easy. Ah, no, a ser de que no lo tengan allá, pero yo siempre, mi primera opción cuando va a comprar un material es en Easy. ¡Gracias!